Oye, todo gusto, desde ahí afuera te ves chavito. ¿Sí? ¿Todavía doy el gatazo o qué? No, no te ves chavito. Una filmita aquí. Gracias. Bien. Chucharo, ¿qué sientes todavía que la gente te pide un autógrafo, no? Bonito. ¿Qué es el reconocimiento, no, Chucharo? La verdad, bonito, como lo fue siempre, uno trata de hacer bien las cosas para dejar algo y creo que la gente lo reconoce y eso es una satisfacción para uno. Oye, y formar parte de esta gran familia de histeria, Chucharo, ¿cómo ves? Bien, la verdad, me invitaron ya hace año y medio y estoy colaborando con ellos y la verdad, encantado de la vida. Me recibieron muy bien. Como tú mencionas, es una familia y uno viene porque siente muy a gusto y aparte uno sigue haciendo lo que le gusta, jugar cada ocho días. Oye, ¿y cómo ves a Luis García, actual arquero del Toluca ante la lesión de Talavera? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué le dirías? Que además tienes muchos, miles de minutos tuviste, por supuesto, en primera división. ¿Tú cómo ves esa parte ahora con Luis García? Que no es fácil, ¿eh? Estamos hablando del Deportivo Toluca, Chucharo. Sí, yo creo que para, como tú mencionas, para ser portero del Deportivo Toluca creo que lo está haciendo bastante bien. Por ahí, que recomendarle que siga trabajando de la misma manera. Y los partidos le van a dar esa experiencia, esa ubicación, esa jerarquía para poder ordenar de una mejor manera y mantener en orden la línea defensiva y evitar algunos goles. ¡Vale, saludos!